Cris Angel hace levitar a Belinda y ella le enseña a romper una manzana con su cabeza. La cantante mexicana Belinda publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve levitar gracias a la magia del popular Cris Angel. Las diferentes versiones del vídeo alcanzan más de 400.000 reproducciones en poco más de un día. La escena es parte del episodio de Cris Angel, titulado Trick Dad, que se estrenó ayer en el canal AE, en Estados Unidos. La página web de dicho canal y la cuenta oficial de Youtube del ilusionista publicaron un vídeo en el que Belinda comparte su truco más famoso, romper una manzana con la cabeza. Por lo que se ve en el vídeo, no sabemos si Angel se atrevió a intentarlo. Hace unos meses, dos médicos nos dieron sus opiniones no muy positivas sobre la práctica. Además, como si no fuera suficiente, Belinda le mostró al mago cómo se debe romper una manzana con la cabeza. De esta forma la hispana revivió la polémica que causó cuando se presentó en programa Hoy, donde trató de romper una manzana solo con su frente. Esta vez Belinda volvió a intentar el truco. Ella es Belinda, en Latinoamérica es una de las más grandes estrellas de pop. Acaba de estar en mi show de televisión, entonces me preguntó que, si podía hacer algún truco con la manzana, entonces voy a intentar romper esta manzana con mi mente, dice Cris antes de que Belinda le quite la fruta y comienza de golpearla contra su frente, hasta que logra su cometido. Conocido artísticamente como Cris Ángel, N. Ask Me A Go, Nueva York. 19 de diciembre de 1967, es un mago, ilusionista, escapista y músico estadounidense. Es conocido por los trucos llevados a cabo principalmente en la serie de televisión Mindfrey A.D.I.E., en la que también fue el director. Cabera como ilusionista, Edithan Cris es el menor de tres hermanos y desde los 7 años comenzó a interesarse con la magia, después de que su tía estrella le hiciera un truco de magia. A los 13 años hizo su primera actuación pagada donde ganó 15 dólares. A los 19 años ganaba 3.000 dólares por semana actuando en shows para niños y en clubes nocturnos. En 2001, hipotecó la casa de su madre para producir el programa de televisión Mindfrey A.D.I.E., en el cual invirtió dólares americanos 300.000 dólares. Un año después, obtuvo utilidades por 4 millones de dólares y una gran fama como descubridor del truco del abrigantado permanente. El programa se presenta en varias cadenas televisivas como ABC, TBS de Japón y otras más.